Ya está, hoy te voy a explicar qué son los acordes suspendidos, pero alto ahí, antes de hacer este video estuve viendo varios videos de YouTube y si es cierto que se explica cómo hacer los acordes suspendidos, siento que no tiene aplicación directa, la aplicación que tú sientes que en este canal sí funciona. La gracia tiene que ser que de cualquier acorde que tú sepas puedas construir un acorde sus, no importa en qué posición, no importa de qué forma, la gracia es que tú lo puedas aplicar cada vez que quieras tocar. Si es que no lo sabes, los acordes se componen por una tónica, por una tercera y por una quinta. Así es, los acordes no nacen de la nada misma, sino más bien son órdenes de tres notas que se tocan de manera simultánea y suenan genial. En este caso, por ejemplo, voy a tocar un Sol mayor. Lo que quiero que se entienda es que en este Sol mayor, en realidad están sonando tres notas, no están sonando seis. Y tú dices, pero ¿cómo, Lore, si estamos tocando seis cuerdas? Claro, el problema es que hay notas duplicadas. Bien entendemos que la sexta cuerda y la primera cuerda son la misma nota, pero octava diferente, o sea, un Mi muy grave y un Mi muy agudo. Si yo hago el acorde de Sol, te vas a dar cuenta que las dos notas son Sol, más la tercera cuerda al aire. O sea, en este acorde tengo tres notas Sol. Después, si lo revisamos bien, el acorde también tiene un Si, también tiene un Re y ya terminamos de contar. El acorde entonces me quedaría como Sol, Si, Re. Ahora te tengo un truco para las triadas que es súper genial. Si tú abres tu mano, acá tú vas a tener cinco notas. Y haz el siguiente conteo. Sol, La, Si, Do, Re. Los dedos uno y tres son los que no se cuentan. Por lo tanto, tienes Sol, La, Si, Do, Re, Sol, Si y Re. Aún así, si tú quieres priorizar esto del estudio de las triadas, te dejo un videíto acá en la descripción que te va a encantar, que trata de cómo construir acordes de la manera que tú quieras, entendiendo más a profundidad la triada. Los acordes Sus pueden ser de dos tipos, o un Sus 4 o un Sus 2. La parte importante es saber cuál es el Sus que tenemos que colocar. Para eso, vamos a abrir otra vez la mano. Por ejemplo, Sol, La, Si, Do, Re. ¿Te acuerdas que yo había dicho que había una nota 2 y 4 que no utilizábamos? Cuando el acorde es Sus 2, la utilizamos. Y cuando el acorde es Sus 4, utilizamos la cuarta nota de este conteo. Pero la parte más interesante es que la tercera nota se elimina. Por eso algunas personas también le dicen acorde sustituto o suspendido, porque en realidad eliminamos la tercera nota de la forma del acorde. La tercera nota que estábamos hablando del Sol mayor era Sol, La, Si. Por lo tanto, el Si ya no va a ir como nota del acorde. Cuando yo tocaba este Sol mayor, esta nota que estaba acá, el espacio número 2, era el Si, o sea, su tercera. Si es que yo quiero tocar un Sus 4, entonces, de este acorde, lo que voy a hacer es meter la cuarta nota de la fórmula de cinco notitas que armamos. Sol, La, Si, Do. Por lo tanto, voy a intercambiar el Si por el Do. En este caso, el Do va a estar en el espacio número 3 de la quinta cuerda. Y esto que estoy tocando acá, aunque suene súper poco convencional, suena hermoso. Mira esto. Lo que hice que se escuchaba muy lindo era contrastar el acorde Sus 4 y finalmente el acorde de Sol mayor como triada. Se escucha maravilloso. Podemos recapitular entonces. En cuanto tú quieras hacer un acorde Sus 4, tienes que buscar la cuarta notita de esta fórmula. Más simple aún, porque tú sabes que esto puede ser más simple. Más simple aún. Si estás en un acorde mayor, a la tercera nota le subes un semitono. Te lo explico otra vez. Este es un Re mayor. ¿Cuál sería la tercera nota de Re? Re, Mi, Fa. En este caso un Fa sostenido. Está en el segundo traste de la cuerda número 1. Si estoy en un acorde mayor, lo que voy a hacer es subir un semitono y fíjate cómo suena. Si lo quieres hacer de la otra manera, cuentas Re, Mi, Fa, Sol y Sol es la cuarta. No puede ser más fácil. Te estoy dando dos opciones que realmente son extremadamente sencillas de llevar a cabo. Hagamos uno más para que no nos vayamos a perder. Imagínate que ahora estoy tocando un acorde de Mi mayor. Este ya tiene cejillo. La pregunta entonces es ¿cuál es la tercera de Mi? Mi, Fa, Sol. En este caso Sol sostenido. ¿Dónde está ubicado? En la segunda cuerda, en el noveno espacio. Para convertirlo en un acorde sus cuatro, lo único que voy a hacer es subir un semitono esa notita. Escúchalo. Es por eso que a veces lo sentimos común. Generalmente en introducciones súper ochenteras como Panamá de Van Halen, aparece ce sus cuatro. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa cuando estás en un acorde menor y quieres tocar un sus cuatro? Súper simple. Subes un tono la tercera. Por ejemplo, yo estoy en un Re menor. ¿Cuál es la tercera del Re? Re, Mi, Fa. En este caso un Fa natural. Ese Fa está ubicado en el espacio número seis de la segunda cuerda. Si yo quisiera convertir este acorde en un sus cuatro, voy a subir un tono completo. Esa tercera. O sea, se movería hasta un Sol. Un segundo. Esa es una canción de Kiss. Así es. Tiene un sus cuatro. I was made for loving you, baby. Wow. Si eres súper capo de la guitarra, ya te tienes que estar imaginando qué sucede con los acordes sus dos. Claro que sí. Se quita la tercera nota de la escala y se suma la segunda. Por ejemplo, vuelvo a tocar el Sol mayor que estaba ejecutando. La segunda nota de Sol es La. Por lo tanto, lo que puedo hacer es colocar un La en la quinta cuerda. O sea, soltar la cuerda. Obsérvalo. Ahí hay una opción. También podría ser un Sol súper convencional y lo que podría hacer es meter la nota La en el segundo espacio de la cuerda número tres. Ahí hay un Sus dos. Ahora intentemos hacer lo mismo con el acorde de Re mayor. Tengo un Re mayor común y corriente. Y ahora lo que voy a hacer es contar la tercera nota de Re. Re, Mi, Fa. Fa sostenido es el espacio número cinco de la segunda cuerda. Pero ahora quiero cambiarlo por un Mi. El Mi es la segunda nota de Re. Re, Mi. Por lo tanto, lo único que voy a hacer es quitar el dedo cuatro y va a quedar marcado en el cejillo la nota Mi. Escucha esto. Hermoso sonido. La otra opción de conteo que tenemos es, la regla dice así. Cada vez que estés tocando un acorde mayor y quieras hacer un acorde Sus dos, tienes que bajar un tono completo. Y cada vez que estés tocando un acorde menor y quieras bajar a un Sus dos, tienes que bajar un semitono. La gracia de los acordes Sus dos es que al no tener terceras, no sabemos si son ni mayores ni menores. Por lo tanto, son súper lindos de escuchar porque son un acorde hueco, es un acorde vacío, que le da cierta espacialidad simplemente por su intervalica. Intenta utilizarlos como más puedas y te van a encantar. Eso es todo por el video de hoy. Espero que te haya encantado. Recuerda dejar un like. Acá en Chile es tiempo de verano y no te imaginas el calor que me está dando en esta habitación. Pero aquí estoy, solamente para ayudarte a mejorar con la guitarra. Esperando a que tengas una semana súper genial, súper interesante con acorde Sus, me despido de ti. Soy Lore, te dejo un beso. Chao. 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 Gracias.